Cuando la técnica se pone al servicio de la experiencia, creemos en la magia. Esta es la mejor definición para lo que vivieron los invitados a la convención Dielers C3 de BMW. Un reto tecnológico que debía demostrar músculo de producción y sensibilidad en la creación para hacer que los valores de la marca fuesen transmitidos de manera impactante. Y todo esto en dos jornadas diferenciadas con distintos tipos de montaje. Primera jornada. Una cena espectáculo seguida de una jornada de convención al día siguiente para los 700 invitados. El primer desafío técnico al que nos enfrentamos fue la propia localización, el Teatro Romano del Pueblo Español en Palma de Mallorca. Un espacio de gran belleza, pero está claro que los romanos no necesitaban puntos de rigging para sus espectáculos. Tuvimos que diseñar un proyecto específico que incluyera la instalación de los puntos necesarios y la certificación del espacio. Un montaje técnico de esta envergadura depende de... 1. Un despliegue de material impresionante. Contamos con una pantalla gigante de 50 metros de largo por 5,5 metros de alto. Utilizamos un sistema de control de vídeo integrado por los sistemas E2, Watchout y servidores. 2. Sonido impecable. Contamos con un sistema de sonido TNB estratégicamente ubicado en la sala. 3. Iluminación impactante. Más de 90 aparatos en el techo de la sala, no solo para iluminar el espacio espectacular, sino también para sincronizarlos con los vídeos y presentaciones en la gran pantalla. Y esto no es nada. En la cena de gala de la noche previa echamos al resto. Los contenidos del evento eran una parte fundamental del éxito de la convención, por lo que nos aseguramos de contar con un montaje técnico, de esos que, ¡guau!, se queda corto. Dispusimos una pantalla LED de 2,6 píxeles de 40 metros de ancho por 4 metros de alto, dispuesta en tres capas para potenciar aún más los visuales y crear un mayor impacto en los espectadores. Además, pudimos aprovechar al máximo la tecnología con una pantalla holográfica de rejilla LED transparente de 12 metros de ancho por 4 metros de alto. Para controlar toda esta extensión de pantallas, contamos con un sistema de control de vídeo compuesto por E2, Watchout, Milumin más servidores adicionales, todo sincronizado con Timecode para lograr una perfecta coordinación de las pantallas. Todo espectáculo requiere un sistema de sonido de alta calidad. Por eso optamos por un sistema de sonido L-Acoustics, que incluía 14 cajas colgantes y una línea perfecta de subgraves. La iluminación interactuaba con bailarines, presentadores y diferentes shows, gracias a más de 90 cabezas móviles, 3 láseres, estrobos y luces convencionales, todo controlado por una mesa grande MA4. Contamos con un equipo de más de 100 profesionales de todo tipo de áreas, que se encargaron de que todo el trabajo previo de 6 meses viese como resultado algo tan difícil de explicar pero imposible de olvidar.